Así que ahí les va. Grupo Firme anunció que están regresando al estudio de grabación y están muy entusiasmados por lo que obviamente están disfrutando de un buen día. Ellos mismos anunciaron que se acabaron las vacaciones y que ya están trabajando en su próxima producción musical que estrenarán en el 2024. Edwin Gass ha declarado que extrañaba mucho a sus compañeros y que están grabando uno de los mejores álbumes de su carrera. Incluso estrenarán la primera el próximo 8 de diciembre y se llamará XL. ¡Eso es este viernes! ¡Ya! ¡Ya llega! ¡Este viernes! Me da mucho gusto por ellos. Mi amor, me gusta. Estas fiestas van a estar repletas de música. Sí, de música. Me encanta. Eso es lo que me da mucha ilusión.